Vamos a orar, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que todas para los filos. Señor, en esta mañana háblanos, Padre, por tu palabra. Nos exponemos delante de ti en esta mañana, Señor, Señor, pido tu unción, tu favor, sabiduría para transmitir tu palabra como se debe transmitir, Señor. Y oramos por los corazones que tú traigas esa revelación, por tu Espíritu Santo, en lo profundo de nuestro ser, en cada necesidad. Sobre todo, Señor, queremos conocerte más a ti. Queremos conocerte. Toma tu lugar, en el nombre de Jesús, en nuestro corazón. Amén. Vamos a ir a lo importante. El otro día vi un vídeo que me encantó. Y es que vi a… conocéis todos a Luis Enrique, ¿verdad? El entrenador de fútbol. ¿A quién le gusta fútbol? A mí me encanta. Él fue entrenador de la Selección Española, fue entrenador del Barça, ¿verdad? Y ahora es entrenador de otro equipo. Y ¿sabéis qué dijo? Él dijo, creo que en un futuro… Vamos a hablar de fútbol, ¿eh? No, no. Creo que en un futuro los entrenadores podrán ver los partidos desde arriba. Desde arriba, como vemos en la televisión nosotros. Podrán ver desde arriba los partidos, ¿verdad? Y cada jugador tendrá un auricular interno en donde podrán recibir instrucciones del entrenador. Y el entrenador hablará en tiempo real, en tiempo directo, a cada jugador. Al siete, a ver, al siete. Oye, vete más para la derecha que ahí no estás bien. O tal. Y ahora, para todos a la vez. Equipo, ven, ánimo, fuerza. ¿Verdad? Y van a hablar en directo a jugadores. Y decía, ¿y si es posible que haya otro botón, que haya una descarga eléctrica pequeñita, para que se espabilen, si no me obedecen, pues una descarga eléctrica… ¡Tú para allá! Que no me obedeces. Venga. Y decía eso, ¿no? Y sería interesante que se pudiera implementar. Después vamos a ir, ¿verdad?, al significado de esta introducción que he querido dar. Vamos rápidamente, por favor, a 2 Corintios 13-14. Vamos a hablar de esta persona maravillosa, una persona gloriosa, una persona que tenemos el placer, que tenemos el favor de poder conocerlo y tener una relación personal. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo en esta mañana. Es la persona que es la menos conocida de la Trinidad y que al ignorar o al malinterpretar a esta persona de la Trinidad, nos estamos perdiendo mucha bendición de parte de Dios, a conocerla de una forma más exclusiva, ¿verdad? Aquí vemos en ese texto, no lo quitemos, vemos tres rasgos que sobresalen en revelación a nuestra humanidad. Y estos tres rasgos son la gracia del Señor Jesucristo, la palabra gracia, vemos también que nos dice... Primero de Juan 1.16, no hace falta que lo pongáis. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice la palabra, por gracia sois salvos. El Señor se entregó en gracia. Es un rasgo que sobresale de la persona del Señor Jesús, la gracia. Después dice, el amor del Padre. No, por favor, pon la otra, en 2 Corintios 13.14. El amor de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, el amor de Dios. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito, ¿verdad? Para que todo aquel que en el creado no se pierda, más tenga vida eterna. El amor de Dios. El amor es un rasgo que sobresale en revelación a nuestra humanidad. Y por último, 2 Corintios 13.14. ¿Puedes poner? 2 Corintios 13.14. Carla. 2 Corintios 13.14. Dice, y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Comunión. La raíz es koinonos, que significa un socio y un compañero. Y aquí Pablo nos está diciendo, oye, que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Compañerismo, cercanía, ¿verdad? Que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Es importantísimo que entendamos, Iglesia, que el Espíritu Santo es una persona. No es una energía, no es una fuerza de Dios. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? No es una energía, no es una fuerza impersonal, es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a viajar un poquito por la palabra de Dios de una forma rápida y vamos a entender mejor esta realidad. Los sociólogos y los psicólogos dicen, si me equivoco me corriges, que para que una persona sea definida como tal, tiene que tener una mente, tiene que tener un intelecto, una voluntad y unas emociones. Para que algo sea considerado una persona. Intelecto, voluntad y emociones. Así que vamos a ver si el Espíritu Santo tiene intelecto, según la palabra de Dios. Vamos a Juan 14, 26. A ver si tiene intelecto el Espíritu Santo. Y dice, Juan 14, 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Él tiene intelecto, Él nos recuerda, Él viene y nos consuela, Él viene y nos guía. Y esto lo hace una persona, el Espíritu Santo. Tiene intelecto. Hay más versículos, pero no me quiero alargar. Segunda, ¿tene voluntad del Espíritu Santo? Vamos a leerlo en Hechos 15, 28. Y dice, fijaros, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, decían los apóstoles, ¿verdad? Y ahora, ellos consultaban al Espíritu Santo. En Hechos 12, 11, a ver qué nos dice. Nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como uno quiere. Repartiendo, repartiendo en particular como Él quiere, perdón. Hechos 12, así que el Espíritu Santo reparte dones en particular como Él quiere, el Espíritu Santo. Muy bien, tiene voluntad. También dice otro texto que dice Pablo, el Espíritu Santo nos prohibió entrar en Asia, por lo que sea. También dice, cuidad de, ah, no me acuerdo exactamente del texto, pero dice, el Espíritu Santo se ha puesto como obispos. Cuidad de la ley de Dios. El Espíritu Santo pone pastores. Así que tiene voluntad y emociones. Tendrá emociones, dice en Efesios 4, 30. Efesios 4, 30. Esto lo sabemos muy bien todos. Vemos, según la palabra de Dios, que el Espíritu Santo tiene estos tres rasgos. La tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? El Padre está sentado en el trono de gloria. Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién está en la tierra? ¿Quién está con nosotros y en nosotros? El maravilloso Espíritu Santo. Amén. El maravilloso Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver cómo obra esta persona tan maravillosa en nosotros. Primero, ¿qué hace? Imparte vida. El Espíritu Santo nos imparte vida. Y vemos la historia, la conocemos, Nicodemo, ¿verdad? Que era un fariseo destacado. Y él que hizo fue de noche a Jesús para hablar con él. Porque Nicodemo sabía que Jesús era alguien muy especial. Y él quería conocerlo y fue en secreto. Y ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo no lo entendió. Y dijo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando tú y yo, iglesia, aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, creemos en el sacrificio que hizo a nuestro favor, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, ahí viene el Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Y el Señor Jesús, el Espíritu Santo, no hace un pegote. Él no pone un parche, como dijo Jesús. No se puede poner un parche en un vestido viejo porque se va a romper. Ni se pone vino nuevo en los viejos porque revientan. El Señor viene a morar a nuestro espíritu por el Espíritu Santo y allí fecunda una nueva vida. Hay una nueva creación. Salvando las diferencias, así como el espermatozoide fecunda el óvulo, salvando las diferencias, así el Espíritu Santo viene a morar nuestro espíritu y crea una nueva vida. Dice la palabra, vamos a leerlo, en 2 Corintios 5.17, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva creación, nueva creación. Me acuerdo cuando era pequeñito, que cuando me rompían los pantalones, habían unos parches que se ponían con una plancha, ¿verdad? Íbamos en unos colorines por aquí, una cosa. ¿Y qué hacía? Se tapaba, aquel agujero se disimulaba y valía el pantalón para un tiempo más, ¿verdad? Pero esto no lo hace el Señor en nuestra vida, esto no lo hace. Él hace todas las cosas nuevas. El Espíritu Santo, cuando tú y yo formamos parte de su iglesia, venimos y, Señor, te acepto, te anhelo, creo. Es obra del Espíritu Santo, como decía Miriam, Él viene e imparte vida y nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Así como dice la palabra en Génesis 2, 7, dice que Dios que hizo, sopló aliento de vida en Adán, que era un ser hecho de tierra, y dice, y vivió. Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y que hizo, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre de un ser viviente. Así hace el Espíritu Santo en nosotros. Viene y sopla vida y hace, hago nuevo. Pon tu nombre. Nueva, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Segundo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona que nos cambia, que nos transforma. Vamos a leer rápidamente. 1 Samuel 10, 6. 1 Samuel 10, 6. Y dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y serás mudado en otro hombre. Tengo que reconocer que este versículo durante años, hace años, me pegaba. Y yo oraba, Señor, múdame, cámbiame en otro hombre, cámbiame. No quiero ser, no quiero tener esta sensación de rechazo. No quiero tener esa ansiedad. No quiero tener esa cobardía. Y tenía esa insistencia con el Señor. Señor, transfórmame. Yo quiero ser libre para servirte. Yo quiero ser libre para amarte. Yo quiero ser libre para cumplir con el llamado que tú me quieres encomendar. Pero yo no me veía capaz. Yo pensaba que si Dios no intervenía, y así fue, si Dios no me mudaba, si Dios no me transformaba, yo no podría hacer lo que Él quería que yo hiciera. Y fue una oración constante. Señor, cámbiame, cámbiame. Y todavía estoy rogándole que me siga cambiando. Todavía estoy rogándole que siga caitando cosas que no valen. Y eso, familia, es algo que va a durar toda la vida hasta que estemos con nuestro Señor. Es una transformación permanente. El Espíritu Santo viene, imparte vida, y empieza una obra de santificación. Empieza una obra de modificación para ser como Él quiera que seamos. Pero ahora pensemos, ¿para cambiarme o mudarme en qué? Dios en qué desea, en quién desea que nos convirtamos. Él desea que nos convirtamos, desea que nos convirtamos en a una persona mejor. Quiere que nos convirtamos en una persona en la que todo el mundo nos admire. ¿Dios querrá que me convierta en una persona en que sea una versión mejorada de mí mismo? ¿Dios querrá que me convierta en una persona en la que cuando tú hablas y predicas, todo el mundo acepta al Señor y son transformados y el mundo es sacudido, ¿en qué quiere que te conviertas el Señor? ¿Una versión mejorada de ti? ¿Alguien que te admire? Vamos a leerlo. Romanos 8, 29. Y nos dice, Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Aleluya! Dios nos transforma a la imagen de Jesús de Nazaret. Estamos creciendo, siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él nos transforma a la imagen del primogénito, ¿verdad? Vamos a ver, ¿y cómo lo hace esto? ¿Cómo Él nos transforma? ¿Cómo Él cambia nuestro corazón progresivamente con nuestra colaboración? Porque somos, dice, colaboradores juntamente con el Señor. ¿Cómo nos transforma? Creando los frutos del carácter de Jesús en nosotros. Esto es profundo. Esto cuando lo estuve leyendo y revisando, digo, Señor, esto es poderoso. Tú nos transformas a la imagen, al carácter de Jesús. Vamos a verlo en Gálatas 5, 22, 23. Fijaros que nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, que significa amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad también y templanza, que significa dominio propio. Contra tales cosas, dice la palabra, que no hay ley. Jesucristo cuando estaba en la tierra, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús en carne? Así. Él tenía ese carácter. Él tenía esos frutos. Él era alguien que amaba como nadie. Era alguien, cuando estuvo en la tierra, todavía es así, pero en la forma humana, cara a cara, era así. Amaba como nadie. Era alegre. Tenía gozo. Era amable. Era humilde. Él tenía dominio propio. Él desprendía paz donde fuera que estuviera. Y era firme de carácter. Tenía control. Y era claro. Y ese era Jesús en vida. Y así es como el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, hace una nueva creación, empieza algo nuevo y nos transforma al carácter de Jesús. A los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que somos colaboradores, juntamente con Dios, para crecer en esos frutos. ¿Te hace falta paciencia? Si le pides a Dios paciencia, ¿qué te va a dar? ¿Qué? Un curcó. Un hermano Lima. Aquello aguanta y ahora ten paciencia. Y nos pule. Y nos pule. ¿Qué te hace falta paz? Señor, me hace falta este fruto, tu carácter. Me hace falta templanza. Señor, no tengo dominio propio en esta área. Ey, tenemos a nuestra disposición la persona del Espíritu Santo. Pablo dijo, tened comunión con el Espíritu Santo, compañerismo. Háblale al Espíritu Santo. En cualquier momento, hablaba ayer con una hermana, dice, yo oro durante el día. Orate en todo tiempo, decía Pablo. Y habla con el Espíritu Santo. Y te aseguro que Él obra. Está claro que sabemos, dice la palabra, pedid al Padre en mi nombre. Todo lo que pedáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Verdad? Esa es un orden que Dios puso. Pero podemos tener comunión con el Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Primero, Él que hace, nos imparte vida. Segundo, ¿qué hace? Nos transforma a su imagen, a través de los frutos del Espíritu Santo. Y tercero, ¿qué hace? El Espíritu Santo nos capacita para el ministerio de la reconciliación. Para la gran comisión. Vamos a hacerlo rápidamente. Segunda de Corintios 5, 18 y 20. Nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Cristo nos reconcilió, ¿para qué? Darnos el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿y nos encargó a quién? A nosotros. La palabra de reconciliación. O el ministerio de reconciliación. Y dice, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que Dios nos reconcilió consigo mismo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Tú y yo no somos cualquiera. Tú y yo en Cristo somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Por el Espíritu Santo en nosotros. Él nos empuja. Él nos ayuda. Él nos anima. Y no hay pocas cosas que Él desee más, que las personas le conozcan, que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cristo, fijaros, Él vino en forma humana para salvar a la humanidad de la perdición eterna. Y nosotros, su cuerpo, tú eres su casa, tú eres sus pies, tú eres sus manos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la misión de ir a por aquellos que no conocen al Señor. Tú eres los pies, las manos del Señor Jesús. Por el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos capacita, nos enciende y nos ayuda para que vayamos a trabajar el ministerio de la reconciliación. Id, Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Y la promesa es, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Somos el templo de Dios, somos embajadores en nombre de Cristo y el Espíritu Santo nos lanza, nos lanza para poder extender el reino de Dios. Por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos iglesia, por qué hacemos lo que hacemos. Fijaros que, qué razón más grande hay que la razón por qué Cristo vino a la tierra a salvar al perdido, a ti y a mí. Qué misión tiene la iglesia, sí, se transformamos a la imagen del Señor, pero ir, ir a ganar esas almas que están sin Cristo. Amén. Por qué hacemos grupos de hogar, vuelvo otra vez ahí, por qué hacemos los grupos de hogar, los grupos en las casas, por qué hacemos el grupo lidera, para formarnos, para tener el paradigma correcto de ir y hacer discípulos. Por qué somos iglesia, es para esto, no es para estar de domingo en domingo reunidos, es bonito celebrar a Cristo, escuchar la palabra, pero la vida cristiana es ir a través del Espíritu Santo que nos capacita para ser embajadores en el nombre de Cristo. No hay mayor alegría para el Espíritu Santo que ver a alguien que pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¡Jaleluya! ¡Amén! Yo lo creo. Y tenemos a nuestro alrededor cantidad de vidas que tú eres una llave que llegas a ellas para que puedan conocer la verdad, el Evangelio, las buenas noticias. Amén. Me encanta el versículo que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor habita en medio de la alabanza y me encanta el poder también mezclar la palabra con la música, ¿verdad? Si algo quiero que te quedes esta mañana de la palabra que se está dando es que seamos conscientes que el Espíritu Santo desea tener comunión contigo, desea tener comunicación contigo. Él desea tener ese compañerismo, esa camaradería, esa sociedad contigo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Fijaros en una cosa. El Espíritu Santo es una persona, es una persona que no tiene cuerpo. Es una persona que está fuera de los límites de un cuerpo humano y fuera de los límites del tiempo. ¿Os acordáis aquella semana que compartimos sobre que tu verdadera esencia, tu verdadera persona es tu alma, no es tu cuerpo? Porque esos son tabernáculos, son casas, es algo prestado que es temporal, pero tu esencia es tu alma. Y el Espíritu Santo es esa persona, es Dios, que no tiene cuerpo, pero que está y tiene intelecto, emociones y voluntad. Y Él desea que tengamos esa comunicación con Él cada día. Él imparte vida, Él nos transforma, te transforma y Él te capacita para ir a ser luz a las naciones. Para ir y extender el reino de Dios, que por lo cual Cristo vino a la tierra y somos imitadores de Cristo. Vamos a empujar el reino de Dios. Nuestro querido Luis Enrique, nuestro querido Luis Enrique, el entrenador de fútbol, desea que el sistema de juego cambie y poder ver los partidos desde arriba, ¿verdad? Y desea comunicarse con los jugadores, con un auricular interno, para dar instrucciones a tiempo real a los jugadores, ¿verdad? Para una comunicación más fluida. Iglesia, el Espíritu Santo no necesita ningún auricular. El Espíritu Santo no necesita ningún mecanismo para llevarnos a la victoria. Él vive en ti y contigo. Él no es un entrenador para conseguir una victoria, ganar un partido. Él ya consiguió la victoria por ti, Iglesia. El Espíritu Santo quiere llevarte a esa victoria que ya está conseguida. Y Él necesita, Él quiere y nos pide tener esa comunicación fluida para darte estas instrucciones diariamente. Para darte esa guía. Él los guiará a toda la verdad. Él los recordará todo lo que yo os he dicho. Esa dirección divina por el Espíritu Santo. Tened comunión con el Espíritu Santo. Tienev.'" Día 2-121 ¡Gracias a todos! Ogres nosotros, te painsana por tuổi un saludo! ¡Gracias a todos! ¡Farate así! Y cuando te falaste en un saludo! Gracias.